Para nuestro guisado de papas con chorizo, para los tacos de canasta, vamos a hervir unas 6-7 papas de tamaño regular con agua y un poquito de sal. Las papas ya están listas, podemos ver que ya está habiendo la cascarita. O si no, con el cuchillo, vemos cómo pasa fácilmente. Ya están las papas, las sacamos a enfriar antes. Están frías y peladas nuestras papas y ya las picamos. Vamos a guisar nuestras papas con chorizo. Primero ponemos el sartén caliente con un poco de aceite. Y ponemos nuestro chorizo o longaniza, lo que usted quiera utilizar. Lo guisamos bien. Ya como ven, ya está guisado el chorizo. Y le vamos a añadir nuestras papas ya picadas. Le vamos a poner un poco de sal y pimienta y luego vamos a ir ajustando la sal como usted, para su gusto. Pimienta. Y lo vamos revolviendo bien. Ya está la papa cocida, el chorizo cocido, ya nada más que se devuelva bien y ya está listo. Ajustamos la sal y listo. Aquí, como ven, ya está listo para que hagamos nuestros tacos de canasta. Puede ver mi video de cómo hacer los tacos de canasta en este canal. Igual lo puede utilizar. Esto es ideal para los pambazos. Igual puede hacer tacos dorados. También tengo un video en mi canal. Y los pambazos también. Y puede hacer quesadillas y cosas así con esto. Un guisado deliquísimo. Gracias.